¿Cómo va esta semana de preparación? Seguimos trabajando igual para mejorar día a día. A pesar que los resultados en la Liga 2 se les ha hecho esquivo, en la Copa Bicentenario han mostrado otra performance, ¿no? Inclusive van invictos, clasificaron primeros en su grupo y ahora les toca un partido muy atractivo. Sí, los resultados en la Liga 2 no se nos ha dado. Desafortunadamente hemos perdido los partidos, pero venimos haciendo las cosas bien. Esperar nada más que sigan dando sus frutos, ¿no? Así como en la Copa Bicentenario. ¿Qué han observado del cuadro crema, este cuadro crema que viene líder en la Liga 1 Movistar? Sí, es un buen equipo. Siempre lo vemos en los partidos de la Liga 1. Y tienen jugadores rápidos por fuera, de nombre. Y nada, como te digo, será un bonito partido, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre la Liga 1 Movistar y la Liga 2? ¿Consideras que hay una diferencia marcada? Bueno, yo creo que no. Inclusive en la fase de grupos jugamos con equipos de la Liga 1, como era San Martín, Piratas, y nosotros igual hicimos nuestro trabajo y los resultados se vieron, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Caimanes en esta Copa Bicentenario? Pasar, seguir pasando hasta la siguiente fase, pero trabajando duro y con humildad, ¿no? Ahora, en la Liga 2, ¿qué se han propuesto de la mano del profesor Marcial Salazar, un viejo conocido de la casa? Salir de esta posición mala que tenemos ahorita, sabemos que se nos ha complicado mucho, pero sabemos que podemos salir de esto. Es contradictorio la posición de Caimanes, ¿no? Te lo digo porque el desarrollo de su fútbol no va de acorde al posicionamiento en que se encuentra hoy en día en la Liga 2. Sí, como te repetía, nosotros estamos haciendo un buen trabajo, pero los resultados no nos están acompañando. Y así que ahorita lo único que podemos hacer es salir de este mal resultado. Esperan, me imagino que el fin de semana la gente acompaña al equipo Lacos, que llene las graderías del Francisco Mendoza Pizarro de Olmos. Y qué mejor que esa tarde se redondee con un buen triunfo y un buen espectáculo familiar, ¿no? Sí, claro que sí, más que todo a toda la hinchada de acá de Chiclayo, de Lambayeque, ¿no? Que apoye acá al equipo que va a representar en la Copa Bicentenario y contra quién, ¿no? Un grande que es la U. ¿Qué les está pidiendo el profesor Marcial Salazar? ¿Cómo va el día a día, la convivencia? Este, trabajando duro, este, el compromiso de cada uno de nosotros hacia el partido que viene ahora y los otros partidos, ¿no? Me imagino que en lo personal esperas ganarte un lugar en ese domingo para arrancar de titular ante la U. Sí, claro que sí, todos estamos trabajando para eso y, bueno, ya es decisión del profe, ¿no? Eso yo le agradezco por el tiempo y la preferencia siempre con Colperú. Gracias, yo le bendigo.